La coordinación de TOE está en mi cargo, este año lo he asumido y prácticamente ahorita ya está en funcionamiento, ahorita estamos adecuando el ambiente para DESNA, Defensoría del Niño, porque es necesario y obliga a la UGEL de que cada institución tenga un ambiente especial para esta área que es parte de la coordinación de TOE y tan importante en el colegio. ¿Cómo se viene coordinando casualmente con la UGEL lo que es tutoría en la institución educativa? Bueno, la UGEL desde el mes de febrero nos tiene capacitando a los encargados de estas coordinaciones, inclusive el día sábado último ha habido una capacitación de todo el día con todos los coordinadores en UGEL a nivel de UGEL y para ver el asunto del DESNA, en el sentido que debe funcionar como parte importante en las instituciones y además también ver cómo las coordinaciones cuentan con aliados estratégicos que nos van a apoyar en cualquier asunto que se presenten dentro de la institución. ¿Hay casos concretos que se presentan o se han presentado en el bondi para ser observados? Bueno, no. El bondi todavía mantiene... hay casos, pero casos que se solucionan internamente menores, no casos que pues demanden, por decir, una... ya que se recurra, por decir, al CICB, que son organismos ya del Ministerio de la Mujer, donde se toma otro tipo de decisiones. ¿Este año tiene más alumnos el bondi? Ahí estamos, sí. Tenemos más alumnos, sobre todo en primer año, que ya estamos en 100. Y bueno, gracias a la comunidad chancayana por la acogida que han dado este año. Y bueno, en ese aspecto estamos avanzando y creo que es la cantidad necesaria de alumnos que necesitamos para el otro año, cuando ya funcione esto como JEP hasta las 4 de la tarde. Licenciado, ¿cómo va lo que es disciplina, lo que es puntualidad de los alumnos en la institución de cantidad? Bueno, con respecto al año pasado, este año ha mejorado la disciplina, se ha vuelto en la tardanza. En el sentido que comenzamos a las 8 de la mañana, hasta las 1 y 45 o 2 de la tarde, y en la tarde las horas de reforzamiento en educación física que tienen. Y además, las 4 horas que los profesores nombrados tienen, además adicionales, de sus 24 normales. Lo hacen en la tarde. ¿Están aplicando ya? No, eso se aplica desde el momento que los profesores ya están en clases, desde marzo. Y es un, bueno, un aliciente económico para los profesores que somos nombrados, ya que se está ahí presentando el aumento que se necesitaba, ¿no? Sí. Sin embargo, los profesores que en estos momentos va a haber, como ustedes saben, ya va a haber exámenes para cambio de escalas. Y los profesores que están en primera escala, es necesario ellos que en estos momentos suban a la siguiente escala para que sus saberes mejoren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!